El presidente mexicano ha querido dar la noticia más esperada. Misión cumplida lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos de que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. El culebrón del chapó comienza un nuevo capítulo en el que la gran duda en este instante es quién y dónde se va a encarcelar al narco fantasma, capaz de atravesar muros y barrotes. Poco se sabe de los detalles de la exitosa misión que ha recibido ya alabanzas de todo el mundo, incluida la agencia antidroga de Estados Unidos DEA que ha celebrado que se haya recapturado al hombre que más droga ha introducido en la última década en su país. Lo hizo por túneles, submarinos y latas de conservas. Parece que la recaptura está relacionada con una operación que se realizó la pasada madrugada, en los Mochis en el estado de Sinaloa, dentro del famoso Triángulo Dorado. Allí, en un asalto protagonizado por miembros de la marina y presuntos sicarios perdieron la vida cinco presuntos narcos y un soldado. También fueron detenidas seis personas. Según las primeras informaciones, la detención del chapó tendría una conexión directa con este suceso. Según el comunicado que emitió la marina, y en el que no se menciona que fuera detenido el famoso narcotraficante, un vecino denunció que en una casa de los Mochis había miembros armados. Tras la llamada, las fuerzas de seguridad se personaron en el edificio y se produjo un duro enfrentamiento armado en una casa que formaba parte, parece, de un buen complejo urbanístico en el que vivían personas de buen nivel económico. En la operación se incautaron varios coches, armas y hasta un lanzacohetes. Según fuentes policiales, el chapó Guzmán logró huir por el sistema de alcantarillado de una casa junto con Orso y Van Gastelum Cruz, tras un intenso tiroteo. Ambos recorrieron un tramo por el alcantarillado y luego en algún punto se apoderaron de un vehículo y llegaron hasta el motel, donde horas después fueron capturados, dentro de una operación terrestre. Al chapó se le buscaba en Sinaloa en la zona del Triángulo Dorado entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y pese a todos los rumores que le han llegado a colocar en la Patagonia, parece que regresó a su zona de control, el lugar en el que nació, para resguardarse. A este punto la noticia se ha recibido con enorme alegría por todos los grupos políticos mexicanos. Especialmente significativa fue la reacción de todos los embajadores y cónsules mexicanos, reunidos hoy en su reunión anual en la capital, que cuando fueron informados de la noticia comenzaron a gritar Viva México y a cantar el himno nacional emocionados. También el expresidente Felipe Calderón ha felicitado al gobierno por la recaptura. El regreso del chapó a prisión era una cuestión de estado desde el pasado 11 de julio, cuando el narco humilló a las fuerzas de seguridad y al propio gobierno con una fuga en la que estaban involucrados las máximas autoridades de la cárcel del altiplano y algunos importantes miembros del sistema penitenciario nacional. El presidente prometió entonces que sería reaprendido y ha cumplido su palabra. ¿Quizá ahora el propio protagonista de la fuga pueda esclarecer las numerosas incógnitas de aquel túnel de dos kilómetros construido delante de decenas de miembros de seguridad que no escucharon nada? ¿Qué pasará con el chapó? Las dudas son ahora muchas. La segunda fuga del narcotraficante de una prisión mexicana evidenció los graves problemas de seguridad que tiene México y los largos y poderosos tentáculos del crimen organizado en las propias instituciones. Mucho se debatió sobre la decisión del gobierno de Peña Nieto de no extraditar a Estados Unidos al chapó cuando fue recapturado por segunda vez. Sin embargo, cuando el chapó abrió la lata en la que convirtió el cemento de su celda y se marchó, el debate cobró más fuerza. Hoy mismo ya algunos senadores del gubernamental PRI han pedido que se produzca inmediatamente la extradición a Estados Unidos. También el senador republicano Marco Rubio ha pedido a Barack Obama que solicite la extradición. Sin embargo, la realidad es que hay un proceso judicial abierto y el narco consiguió en octubre un amparo judicial que impediría que se produzca su inmediata extradición a Estados Unidos. En todo caso, habrá que esperar las decisiones en este sentido que toma el gobierno y, se espera con expectación, saber el lugar en el que por ahora será recluido. Políticamente, el gobierno de México recibe con esta noticia una enorme inyección de credibilidad. Ni siquiera cuando el pasado mes de octubre se anunció que se había herido al chapó en un operativo de seguridad, la opinión pública llegó a creer la veracidad de la información. El trabajo de la inteligencia mexicana, junto al enorme operativo desplegado en la zona del Triángulo Dorado, ha dado frutos y el narcotraficante más buscado del mundo volverá a estar entre rejas. El humilde hombre que consiguió controlar el tráfico de droga mexicano, responsable de la ejecución de miles de personas y salir en la revista Forbes como una de las personas más ricas del mundo con una fortuna de más de mil millones de dólares vuelve a protagonizar un nuevo capítulo de su vida. Parece imposible, pero alguien se atreve a asegurar que el chapó no se fugará por tercera vez.